Hola, espero que se encuentren muy muy bien, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando de lo nuevo de Vogue Cosméticos y Jolie de Vogue, que son la misma empresa, se fusionaron así que, ustedes vieron que hace unos días estuve en el aniversario de Vogue, que fue un evento que hicieron en un lugar así súper súper chévere y quienes me siguen y quienes siguen a Vogue Cosméticos en Instagram se dieron cuenta que estuve transmitiendo para ellos en Instagram entrevistando a otras bogueras, entonces bueno, en ese evento nos dieron unos regalos, a mi me dieron esta caja los regalitos vienen acá, las cajas de ellos siempre son súper novedosas, súper lindas y acá dice llénate de color en el aniversario Vogue entonces bueno, voy a abrir la caja y les muestro que viene adentro bueno, abriendo la caja lo que encuentro es esto este fue el regalo del aniversario de Vogue y pareciera que es poco, pero realmente también me dieron otras cositas que les voy a mostrar bueno, lo primero fue que me dieron la nueva pestañina de Vogue Cosméticos que es efecto pestañas de muñeca les voy a mostrar el cepillo como es es bastante gordito y esta pestañina, pues obviamente les voy a hacer la reseña pero básicamente te promete más volumen pestañas más abundantes y más largas ¿cumple o no cumple? vamos a verlo en la reseña esta es a prueba de agua que es de las únicas que yo puedo utilizar porque las que no son a prueba de agua ¡ay! mis pestañas son súper problemáticas para eso pero bueno, esa prueba de agua es de larga duración, es negra y pues vamos a ver, tiene un color precioso en el empaque es un rojo pero como coral no sé cómo explicarlo pero es divino el color bueno, este fue uno de los regalitos que venía ahí también viene un esmalte que es de la línea Fantastic de los metalizados mate y este tiene de nombre Pandora miren el color es un fucsia divino y ese pincel, ¿no? miren el pincel redondo en la punta es genial además de eso también me dieron, venía esta pestañina este rímel esta es de Jolie de Vogue déjenme le quito esto es una pestañina lavable y aquí la tienen Jolie de Vogue es una marca aliada a Vogue Cosméticos y tiene dos efectos uno que risa y define y el otro que alarga y da volumen y les voy a mostrar esta maravilla bueno, resulta que esta es la tapa nosotros siempre abrimos la tapa así, ¿no? bueno, aquí está el paso dos y aquí está el paso uno vamos a ver el paso uno este es el cepillo y vamos a ver ahora el paso número dos que es aquí me encanta esto miren esto tan precioso risa y define ¿saben para qué he aprovechado este? uy, para las de abajo es espectacular este cepillo pero bueno de esta también les voy a hacer reseña en el canal bueno, aquí en el canal obviamente y en Instagram seguramente también venía en la cajita este delineador de Vogue y este delineador es nuevo me gustó que cuando seca seca mate entonces bueno es delgado se puede manejar súper bien es plumón que creo que todas le habíamos pedido a Vogue el delineador en plumón son 4 ml y me pareció escuchar ¿saben que este es un regalo, no? yo no lo he visto en tiendas no lo he buscado pero me pareció escuchar que cuesta 5 mil pesos entonces tiene un muy buen precio si es el precio real recuerden que yo todavía no lo he buscado pero supongo que no debe pasar como de los 8 mil pesos dependiendo del punto donde lo consigas es súper negro así que genial y por último venía de los amores de la vida este metalizado en el tono rockera y yo ya les hice la la reseña de los 9 labiales metalizados de Vogue cosméticos que son líquidos mate si quieres al final de este video te voy a dejar el videito de la reseña para que le des solo un pinchazo y te vayas directo a ver ese video son buenísimos yo tengo toda la colección ¿por qué? porque Vogue me regaló 4 por ser influenciadora de ellos y yo compré el resto de los labiales ¿por qué? pues porque quería tenerlos todos es así son preciosos entonces yo quería tenerlos todos bueno aparte de este regalo que fue del aniversario Jolie de Vogue y Vogue me enviaron algo para que hiciéramos como una colaboración especial hay algo que ellos le llaman como lookbook y ustedes lo ven a través de los folletos que dejan en los formatodos en los éxitos sé que muchas de ustedes me han visto que he salido en el folleto de los metalizados en el de carnaval en el de octubre para hacer ese tipo de colaboración con la marca ellos me enviaron de Jolie de Vogue lo siguiente esta pestañina que dice 24 horas volumen y definición volumen que es lo que yo necesito vitamina E y B pantenol a prueba de agua es esta esto es mate completamente me pareció re lindo el empaque además de eso me enviaron esto que es un delineador de ojos en plumoncito también vean se llama Forever es un negro intenso y el plumón es así tiene la punta me encanta porque es súper delgada me parece espectacular y como pinta o como maquilla así además de eso me mandaron este labial que está súper lindo sedar red es el tono bueno los labiales vienen así aquí viene dice Forever 12 horas forever ok y por acá viene la marca dice Jolly dice que es un labial de larga duración no los he estrenado así que vamos a hacerle el swatch aquí mismo este es como un vino tinto uy si es divino wow además parece mantequilla huele delicioso huele como a frutas wow sedar red ok mandaron otro exactamente igualito del mismo cuerpo de la misma línea de 12 horas de duración y se llama crazy red pero este es el rojo super crazy ok vamos a verlo no lo puedo creer esto pero es que pigmenta precioso es que siendo sincera me han mandado muchísimos regalos de ellos entonces como que les quiero mostrar todo pero aclarándoles cuando llegó cada cosa también me mandaron este que es un blush compacto es un rubor compacto y me parece divino este estuche así como cromado no se me parece divino muy elegante y este es el blush viene con una brochita y les voy a decir algo la brochita es de una calidad excelente es excelente les juro es muy muy chévere la brochita es súper suave ya la saqué pero ahora no quiero sacarla porque me voy a dañar una uña el caso es que el color está súper lindo el color se llama bronce bueno no lo sé pronunciar en inglés pero bronce of summer 04 bien me lo puse hoy me lo puse ahora mismo para este maquillaje claro que tengo iluminador de pronto por la luz ven más el iluminador que el que el rubor pero está súper lindo es un tono muy muy lindo ok y aparte de eso Vogue Cosméticos me envió algo también para que hiciéramos una colaboración así tipo lookbook y estos productos todavía no están a la venta pero pronto van a salir ok entonces no desesperen tranquilas y ya por último les voy a mostrar otro producto o otros dos productos que ellos me enviaron para también para hacer colaboración así como lookbook lo que les acabo de explicar con lo de Jolie exactamente igual me mandaron esto y chicas por favor tengan en cuenta que para hoy febrero 18 o 19 que tú estás viendo esto o lo estás viendo el 20 o algo así todavía no están a la venta pero van a salir muy muy pronto solo que se los mandan a las influenciadoras rápido como para empezar a hacer todo el trabajo de fotos y esas cosas y para ir generando como una expectativa en el cliente ¿listo? a mí me correspondió el tono canela y yo sé que en otras otras chicas de las bogueras van a tener también algunos este es el tono canela es el que tengo en este momento en mis labios bueno y lo voy a sacar es mate y es una línea natural que ellos han sacado aparte de eso me enviaron también línea natural de esmaltes en gel este lo amé con el la vida me lo he puesto ya dos semanas seguidas se llama rigor rigor como para la gente rigurosa y pueden verlo aquí mismo y combina super bien con este labial ay que locura bueno ok pues eso era todo lo que les quería mostrar ahora mismo luego voy a hacerles un video de regalos porque también recibí otros regalos que no les he mostrado entre ellos esto que es preciosísimo que yo sé que se lo vieron a muchas bogueras pero yo no les mostré por despistada pero también por falta de tiempo porque tuve muchísimo trabajo en el mes en el que lo recibí sin embargo pues ahí hay regalitos vienen otros regalitos en camino y yo quiero esperar esos regalitos para unir todo y de verdad hacerles un videito mostrándoles todito todito bueno pues espero que les haya gustado esto espero que se animen de pronto a comprar alguno de estos productos porque realmente son muy muy buenos yo hoy estoy maquillada con productos Jolie de Vogue y sé que les van a encantar ahora si quieren saber que sombras son les voy a decir ahora mismo porque yo estoy como loca comprando las sombras de Jolie de Vogue y son la 61 que es un tono como beige y esta es como no sé chicas si es un berenjena o un café estoy ahí como que no lo puedo identificar bien pero es un tono precioso que se llama 35 tiene número 35 y 61 ok esas dos usé para ese maquillaje para ese maquillaje usé este labial canela ah si creo que no les dije que este es el labial canela y usé este rubor nuevecito me lo estrené usé también el plumón delineador de Jolie de Vogue y listos pues con eso estoy maquillada hoy ah no si también usé esta pestañina de Jolie de Vogue estrené todo chicas bueno pues nada déjenme en los comentarios déjenme saber que productos de estos nuevos ustedes ya consiguieron porque sé que hay algunos que ya están a la venta déjenme saber como les parecieron los productos de Jolie si ustedes también usan productos de Jolie yo estoy súper encantada con las sombras ay si ustedes me van a decir que donde conseguimos Jolie de Vogue porque es un poquito poquito difícil conseguirlo lo vi en Farmatodos lo vi en Locatel y la marca también la vi si estás en Bogotá en Chapinero hay una distribuidora en la 61 con 13 al lado del centro comercial Cosmos Cosmos 64 si no estoy mal eh ahí como no en la carrera sino en la calle mmm y ya no he visto en el éxito o en Carrefour creo que en Carrefour si ven en Jumbo perdón si venden ese tipo de de maquillaje de Jolie y pues nada espero que puedan conseguir algo porque Jolie es muy muy chévere es como un poquito más de de calidad no sé pero a mí me parece súper guau besos y abrazos para ustedes recuerden que yo soy Clau Melocotón que aquí siempre serán bienvenidas y bienvenidos recuerden que no debemos dejarnos llevar solamente por una fachada sino que tenemos que conocer un poquito lo que pasa aquí adentro y aquí adentro tú vales por lo que tienes aquí y aquí recuerda también que es importante que tengas eh a tu creador en tu corazón besitos y abrazos y nos estamos viendo chao chau